Música Poder disfrutar de un lugar cómodo y higiénico donde poder bañarse o tan solo lavarse las manos es una comodidad de la que no todos gozan. En un pozo que hay por allá arriba, en una represa. Allá íbamos y nos bañábamos. El tanque como era de mil litros se cansó cuando se llenaba y llovía, la plancha, eso ya era una laguna en el piso. Eso tocaba bañarse o no allá en el lavadero, porque si era allá, llega el agua ahí y ahí sacaban de pronto a tutumaditas así. No había una luchita para meterse uno como la haya ahí para meterse uno y bañarse. Entonces todo eso cambia. A ellos, como a 87 familias de Quebrada Negra, la realidad les cambió. Como dice un dicho, me tocaba ir al baño de Rosa. Bueno, y ahora pues sí, ya, mucho mejor porque ya las cosas cambian, sí. Esta es la forma jocosa que tiene de un pastor para contarnos cómo era la situación antes de que su casa tuviera una unidad sanitaria. Muchas familias de este municipio, sobre todo de la zona rural, fueron beneficiadas con el mejoramiento de sus viviendas. Un baño puede cambiarlo todo. Estas unidades sanitarias llevan su pozo séptico, son muy completas. Entonces vamos a contribuir también al medio ambiente. A pesar de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, también contribuimos a la mejora del medio ambiente. Esto contribuye a tener mejores condiciones de vida e higiene. La salubridad del municipio mejorará notablemente. Esta es la finca Las Brisas en la vereda Agua Fría, una de las viviendas que fue beneficiada con la entrega de estas unidades. El proyecto de la Gobernación de Cudinamarca y la Alcaldía Municipal busca brindar una mayor calidad de vida a estas familias. Para ellos es un bienestar que no tiene comparación. Eso sí es mucho, mucho, mucho mejor porque usted tiene hasta uno un lavamanos ahí para bañarse, la lucha, todo. Eso ya es más moderno que antes. Lo que antes era cotidiano tendrá un cambio. Muchas de las actividades a las que se habían acostumbrado por necesidad serán más fáciles de realizar. Anteriormente nos tocaba levantarnos más temprano para ir a buscar el agua para bañarnos. Ahora pues lo tenemos ahí cerca y ya no mañanemos tanto. Por ejemplo, para las niñas que les toca ir al colegio. Y a doña María Elvia le sobran los adjetivos para agradecer por esta colaboración. Fue toda una conversación muy linda, muy bella, muy chusca, muy elegante. Es este sentimiento de gratitud el que impulsa día a día a seguir trabajando por el bienestar y la prosperidad de cada uno de los habitantes de Quebrada Negra y de Cundinamarca.